Hola, en este día hablaré sobre la aceptabilidad, a cómo debemos aprender a liberarnos del sufrimiento. Es posible que estos días nos encontremos muy sensibles o hayan situaciones que a veces nos cuesta aceptar, pero simplemente lo que tenemos que hacer para poder ser felices en realidad es aceptar. Aceptar es un arte. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Y nos preguntamos cómo dejar de sufrir. Eso no suena fácil. Pero el propósito de nuestra vida es aprender a ser felices con nosotros mismos, aprender a tener paz y aprender a amar a los demás tal como son. Así que, lo principal es aceptar. La mayoría de las personas se pasa la vida luchando y entrando en conflicto con la realidad. Aprender a ser feliz y estar en paz pasa irremediablemente por aprender a aceptar las cosas tal como son, sin forzarlas. Hay que ser humilde para aceptar que a veces nos cuesta aceptar esto y esto implica una apertura mental. Aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Sufres porque no aceptas lo que te va ocurriendo a lo largo de la vida y porque el ego te hace creer que puedes cambiar la realidad externa para adecuarla a tus propios deseos, aspiraciones y expectativas. Pero la verdad es que lo único que sí puedes cambiar es la interpretación que haces de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo cómo funciona la mente. Si tu interpretación del hecho te reporta sufrimiento es que actúas movido por la ignorancia. Si te deja satisfacción, bienestar o armonía, no cabe duda de que actúas movido por la sabiduría. Ante cualquier tipo de perturbación, ya sea por miedo, tristeza o ira, hazte una simple pregunta, ¿qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta te hará comprender que la limitación que origina todas estas desagradables reacciones está en tu propia mente y no en ninguna otra parte. En realidad, nadie puede hacerte daño emocionalmente. El ego es el que te hace reaccionar automáticamente ante lo que te sucede, te dice o te hacen. El ego es el único responsable de tu malestar interior, por mucho que te esfuerces en buscar culpables fuera de ti mismo. Cuando compruebas la veracidad de estas afirmaciones a través de tu experiencia personal a lo largo de tu vida, dejas de intentar cambiar la realidad externa para acomodarla a las exigencias del ego y comienzas a trabajar sobre tu realidad interna para aprender a aceptarla tal como es. A partir de entonces comprendes que has venido al mundo a aprender a ser feliz por ti mismo y a aceptar y a amar a los demás tal como son. Este es el llamado camino espiritual. Así que no lo olvides. Aceptar es un arte. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocos saben ser felices con lo que tienen. Un abrazo de luz para todos. Namasté.